La propuesta que le haré a los regidores ha recaído en Lucero Saldaña, ustedes la conocen, es una mujer que tiene maestría, que tiene doctorado, que ha sido siete veces legisladora, ha ocupado el cargo tanto de diputada local, diputada federal, senadora de la República, y es un perfil que indudablemente estoy seguro con la aprobación de los integrantes del cabildo, si así deciden aprobarla, pues llegará a abonar y aportar a este gobierno con su experiencia y por supuesto con todas sus capacidades. Entonces en ella ha recaído mi decisión de presentarlo al pleno del cabildo y espero que pueda contar con la aprobación de todos y cada uno de los integrantes del cabildo.